¿Cómo le fue? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va a cerrar este proceso electoral? ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo le ha ido? 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 electo presidente de la república amplíe los derechos políticos de los ciudadanos y no tienen la democracia a ellos pues va a estar muy difícil. Hoy por hoy al margen del resultado electoral deben quedar ciertos temas en la agenda y creo que esos temas que deben estar en la agenda para la próxima legislatura y que no podemos los ciudadanos retroceder, ceder. Lo más menino si no lo contrario ser muy exigentes para que sean temas que se traten de manera inmediata es el sin voto no hay dinero es decir quitarle dinero a los partidos no puede postergarse. Mientras estamos viendo que los centros de salud se encuentran en el total abandono y no hay medicamentos por otro lado vemos que los partidos este año están tirando 12% de los 12.000 millones de pesos para que dimensiones lo que es la cortina de la presa Santa María que no se ha construido porque nos dicen que no hay dinero cuestan 2.000 millones y los partidos este año tiran 12.000 millones. Es de veras insultante, tenemos que cambiar esto, tenemos que quitarles dinero y este tema ser parte de la agenda de los ciudadanos que presionen a los partidos porque ellos no van a querer, acuérdese de lo que decía mi padre, cuando has visto que un puerco suelte una mazorca, no van a querer ellos que les quites el dinero va a tener que ser la ciudadanía la que exija que ese tema entre de manera urgente a la agenda legislativa. También vamos a tener que entrarle al tema fiscal a bajar las tasas de impuesto en México y no es un planteamiento populista, porque así como lo he dicho en el pasado hay que bajar la tasa del IVA pero hay que generalizarla. Eso si tenemos que hacerlo hay que revisar el tema IEPSE, el IEPSE de la gasolina, el famoso gasolinazo es una medida fiscal es equivalente a la recaudación que trae el IEPSE es igual a que si los hubieran subido. El IVA de 16 a 20, hoy por hoy los plurinominales deberán de reducirse pero también deberán ser electores por listas abiertas que significa esto que actualmente a los pluris los deciden los partidos y deciden quiénes y el orden. En el mundo democrático los partidos deciden quiénes pero la gente decide el orden dependiendo por quién votan. El que tuvo más votos es el que queda en primer lugar. Así van entrando y no con una lista preestablecida cerrada por los partidos y no es la gente quien decida, eso tenemos que hacer quitarle el poder a la partidos. Foto, el debate que tan difícil fue ser un diputado federal independiente. Dime tú, fuimos 122 aspirantes, de esos 22 fuimos candidatos y solo llegué, la efectividad fue del 8%. Es definitivamente muy difícil y en la medida en que vas viendo el territorio, gané, pero era la mitad de Culiatán, de senadores todo el estado y de presidentes, toda la república. Y ya viste, y de presidente Margarita mejor se bajó, se dio cuenta que está prácticamente imposible, y el bronco pues está haciendo un ridículo espantoso, eso le quita credibilidad a los independientes. Al bronco le quita, a las candidaturas independientes no porque en las familias hay de todo. En los partidos hay de todo y en las candidaturas independientes va a haber de todo, payasos y gente seria como un servidor, usted cree en que me puede afectar el bronco, usted me ve con bota picuda, chaleco, a la gente de las colonias populares que les está ofreciendo club, sier. Primero, debe quedar claro que la gente ha cambiado. En el 2015 en las colonias populares todavía cuando llegábamos me cuestionaba la gente, decía usted que regala y yo les decía nada, y decían como que no regala nada, como quiere usted ganar, y les decía todo el que te venga a regalar algo te va a robar, si atas o no te está robando ya, y al instante la gente entendía. Hoy en 2018 no hemos encontrado ese problema, la gente ya no pide, yo les digo que les ofrecemos primero decencia, urge gente decente, gente honesta en la política. Tú tienes que checar cuatro cosas cuando revisas la trayectoria de alguien y vas a decidir si vas a votar por él. Si es honesto o es corrupto, es trabajador, si es gente que se metió a la política para servir o se metió a la política para servirse, y finalmente si es gente que lucha contra el abuso del poder o abusa del poder. Eso es lo que va a decir la gente, si la gente quiere gente honesta, trabajadora, que sirva y luche contra el abuso del poder saben que el hombre se llama Manuel Klob, Stier para senador, ya presentó su 3 de 3, sí, hace muchísimo, primero lo presenté el 2015 y fui el primero en actualizarla, luego lo actualicé precisamente en esta elección, lo hice público transparente, plenamente mi patrimonio, y no lo hago con el ánimo de estar presumiendo lo que tengo, lo hago con el ánimo de demostrar que no puedes o el día de mañana como legislador, ser vigilante del poder ejecutivo, exigiendo transparencia y rendición de cuentas, si no empiezas por poner el ejemplo, fui el único que lo hice completo no sólo con lujo de detalle, sino también presenté mi declaración de impuesto, también la declaración de intereses, si tú revisas el 3 de 3 de los otros candidatos, Cuen no la presentó, este señor, Rubén Rocha, su declaración de intereses está en blanco, nunca manifestó lo que ya es público, incluso lo que denuncié en uno de los debates, le dije, Rubén, tú dices que tu hijo se dedica a la construcción pero no dices que se dedica a ser proveedor y en tu declaración de intereses no manifiestas eso como un potencial conflicto de intereses, en la mente de ellos no es problema, yo fui claro en decir que una de las empresas que manejo se encuentra en concurso mercantil, en donde el principal acreedor es el fisco y así lo digo de forma pública, porque el conflicto de intereses se combate de manera preventiva para que la gente vigile el día de mañana no haya conflicto. Mario Zamora declara patrimonio pero no tiene intereses, pero no nos dice que cuando fue empleado en financiera rural se dedicó a prestarle dinero a su suegro y ese es conflicto de intereses y si no lo dicen, hay ciudadanos que le preguntan a usted que hizo como diputado federal lo que debe hacer un diputado y no hacen los diputados, de los diputados sinaloenses fui el único que votó en contra del gasolinazo, primero, porque yo si leo, los demás diputados de partido o no leo lo que votan, llegan y le dicen a sus compañeros como vamos a votar esta, yo si leo lo que voté, hay una gran diferencia, por consecuencia yo si defendí sus intereses. Quirino votó a favor del gasolinazo, Rosa Elena votó a favor y Bernardino Antelo votó a favor, todos los diputados, incluyendo al del PAN, votaron a favor del gasolinazo. Fui el único diputado federal que gritó que el gobierno de Enrique Peña Nieto creció la deuda pública del gobierno federal en 100%. Yo fui el único que puso el tema de las pensiones, nadie habló y es una bomba de tiempo activada, nadie le quiere decir a los pensionados que no hay dinero para pagarles. Yo si defendí tus intereses y los puedes constatar. Me reclaman que no bajé recursos, ¿crees que tenía ganas de bajar recursos para que se los robara más? Valoba, ¿crees que tengo ganas de bajar recursos para que se los robara Torres? ¿Cómo voy a atravesar mi nombre si me he cuidado tanto en darle recursos que yo baje para que ellos los ejerzan si no voy a poder vigilarlos? Yo no doy dinero así, cheque en blanco no se le debe dar a nadie. Yo no me robé ningún peso porque no bajé recursos, algo más que le quiera decir a la ciudadanía. Esto se acaba hoy, de aquí para adelante queda la pelota en la cancha de la gente, es la gente quien va a decidir, quien nos va a ayudar a cuidar el voto. El día de la elección hay que salir a votar con familiares y amigos, pero también hay que vigilar las casillas. En esta nota, entrevista Manuel Klopp, sier independiente senador Sinaloa.